Bienvenido a un tutorial sobre cómo graficar una función lineal en la calculadora gráfica TI-89. El primer paso es ingresar la función en la calculadora. Para hacer esto, presiona Diamond F1. Ingresemos la función en I1. Entonces presionemos la flecha arriba, borrar para borrar la función anterior, y ahora ingrese la nueva función lineal. Entonces ingrese negativo 2 dividido por 3x más 4. Y ahora para graficar esta función lineal usando la ventana estándar, presionamos F2 para SOOM, y luego la opción 6 para SOOM estándar. Si supiéramos que ya teníamos esto en nuestra ventana, que es de 10 negativo a 10 positivo a lo largo de los ejes horizontal y vertical, podríamos haber presionado Diamond F3 para Graph. Entonces aquí vemos el gráfico de la línea. Si presionamos F3 para trazar, podemos desplazarnos a lo largo de la línea, y observar cómo aparecen las coordenadas aproximadas hacia la parte inferior de la pantalla. Sin embargo, si queremos puntos más precisos en la línea, lo que podemos hacer es usar la función tabla. Para acceder a la función tabla, presionamos Diamond F5. Y antes de desplazarnos hacia arriba y hacia abajo en esta tabla, echemos un vistazo al conjunto de tablas presionando F2. Observe que ahora el inicio de la tabla está en cero, el cambio en la tabla es por unos, lo cual es típico. Y fíjate aquí en la parte inferior que dice automático. En modo automático, puedo desplazarme hacia arriba y hacia abajo en la tabla para ver los valores de X y sus valores de Y correspondientes. Si tuviéramos que desplazarnos hacia abajo hasta automático o automático, presionar la flecha derecha y cambiar la configuración a preguntar. Esto nos permitiría ingresar cualquier valor X que deseamos y su correspondiente valor Y sería calculado automáticamente. Sin embargo, sigamos y dejemos esto en automático, así que presionaré Escape. Volvamos a la tabla presionando Diamond F5, y ahora si nos desplazamos hacia arriba o hacia abajo, podemos ver tantos puntos como deseamos que estarían en la línea dada. Entonces, si estuviéramos graficando esto en nuestro papel, se vería como las coordenadas más convenientes, por ejemplo, las coordenadas son ambas coordenadas o enteros. Volvamos también al gráfico ahora presionando Diamond F3. Otra forma de encontrar puntos en la línea sería ajustar la ventana para que si presionamos Trazar, los valores X y Y sean más convenientes. Para hacer esto, presionemos F2 para Zoom, y ahora seleccionaremos la opción 4 para Zoom decimal. Así que sigamos adelante y presione 4. Vuelve a representar la línea con una ventana diferente, y si trazamos a lo largo de la línea presionando F3, Observe cómo los valores de X ahora son decimales convenientes. Entonces, si nos desplazamos hacia la derecha, observe cómo podríamos seleccionar puntos que nos serían fáciles de trazar en nuestro papel. Si quisiéramos cambiar la ventana manualmente, perderíamos la configuración Zoom decimal. Para ajustar la ventana manualmente, presionamos Diamond F2. Aquí es donde cambiamos los valores máximo, y mínimo a lo largo del eje horizontal o X, y máximo y mínimo a lo largo del eje vertical o Y. Volvamos al gráfico por última vez presionando Second F3. Una forma de cambiar la ventana sin perder la configuración de Zoom decimal, sería Zoom mode. Así que sigamos adelante y presione F2, y luego F3 para Zoom mode. Nos pide que coloquemos el cursor en el nuevo centro, así que avancemos y avancemos a la izquierda. Y arriba, y presiona Enter. Entonces esto se aleja, y si presionamos Trace ahora, presionando F3, notamos que la configuración sigue siendo Zoom decimal. A pesar de que X está cambiando en una escala diferente. Parece por 0.8 cada vez. Espero que hayas encontrado esto útil.